¡Suscríbete al canal! 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 Iba a terminar Por supuesto The Boys se separó Cada quien tomó su camino Pero Billy The Butcher seguía en contacto Con el creador del componente B Y había estado creando un avión Arma que acabaría con todo aquel Que hubiera estado en contacto con el componente B Por supuesto Esto incluía a sus compañeros de muchos años The Boys Pero estos se opusieron a las ideas de The Butcher Sabían que era una locura Eran miles de millones de personas Que terminarían en las garras de Billy The Butcher Así que viendo que sus amigos se opondrían Este fue acabando con cada uno de ellos Uno por uno Al final el último que quedaba era Hyugi A punto de detonar A punto de acabar con todo A punto de cumplir su meta Este termina cayendo y quedando inmóvil Ya no podía moverse nunca más Butcher le pide a Hyugi que acabe con todo Sabe que él es el único que puede hacerlo Sabe que si se lo hace Todo habrá terminado Sabe también que ya no puede cumplir la meta Sino que ahora inteligentemente Utilizará la mente de Hyugi Así que le dice que acabe con él Este le dice que también fue el responsable De la muerte de sus padres Para que Hyugi acabe con él De una vez por todas Y sí Aquel que vio como su hermano Aquel que vio como su amigo Terminaría con la vida de Billy The Butcher Siendo el final de la historia de este Dentro de The Boys Como dije Exploraremos muchas más cosas En la historia de Hyugi Que es prácticamente De los personajes más importantes Dentro de la historia Pues todo lo que sigue De aquí en adelante Lo veremos en el video de Hyugi ¿Será que este detone? ¿Será que este haga el cambio? ¿Será que los poderes mentales De Billy The Butcher Hicieron el efecto esperado? La verdad es que es un final Un poco trágico para Billy Pues este finalmente nunca fue feliz Nunca pudo realizar todo lo que quiso Pero Podemos decir que en cierto punto Este perdió la cabeza Y era más que normal Que alguien más cuerdo Como Hyugi Terminara con todo Así Que es por eso que este Trata de jugar con su mente Trata de utilizar todo lo que sabe Su poderosa mente Pues Al final Todos están de acuerdo Que no era su fuerza Su brutalidad Sino que era su mente Su arma más poderosa Y bueno chicos Espero que les haya gustado Recuerden Que esto es más como un resumen En el video de Homelander Me pusieron que faltaron Muchas cosas Pero recuerden Que si me pongo a hablar Panel por panel Nunca vamos a acabar Espero que este video Les haya gustado Y no olviden revisarlo Y suscribirse Porque vamos a estar sacando Todos los videos De todos los personajes Más importantes De The Boys Ustedes eligen Cuál es el siguiente video De esta saga Ya sea Starlight O Stormfront Este personaje nuevo Que apareció En la serie de Amazon Que es muy Muy distinto Al del cómic Así que No olviden dejármelo En los comentarios Para saber Que video Es el que quieren Y ahí seguimos platicando Voy a estar tratando De contestar Todos sus mensajes Y pues Como saben Me encorazona En los primeros días A los que vayan comentando Ahora si Sin nada más que decir Se despide Gracias por ver el video Salud 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 Salud